Respecto al Plan de Reconstrucción Nacional, el parlamentario Luis Yica indicó que su bancada encontró algunas observaciones respecto a los datos estadísticos y el involucramiento tanto del ministro de la Producción como de las Fuerzas Armadas. Sobre el proyecto de ley que presentó el congresista Roberto Vieira para la modificación del Código de Ejecución Penal para los Reos Mayores de 75 años para que puedan cumplir sus condenas en sus domicilios. Para el parlamentario, Alberto Fujimori debería ser indultado por la buena labor que realizó como presidente, además que es un tema humanitario. Por otro lado, consideró un error gráfico en su banner que resalta el símbolo de su partido en un evento benéfico. Gracias por ver el video.